¿A qué te refieres con que acaba de sacar un video de Natlan? No, 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 shut up Shut up, shut up No, no, como que no es de Emily Debería ser de Emily No te... No, 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 me va a dar algo Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo No, no, no me hagas esto Donde sea, donde sea mentiras Avancen en Natlan Fuck me Mira, ok ¿Qué es eso? Eso tiene cara de Gnish Qué bonito, es cada tribu Supongo que es la presentación de cada tribu Tipo... Oigan, yo se supone que tengo que terminar el video ¡Guazda! No puede ser Es un ángel bíblicamente correcto ¿Qué rollo? ¿Por qué hay un ángel bíblicamente correcto aquí? ¿Qué es eso? Y aparte es Dendro Ok Voy a ver, mira Sí, ahí está Ok Ok, a ver Déjame ver Déjame checar Un mini ape Un mini ape No, se parece mucho más a Asdaha Bueno, porque es geo, se parece a Asdaha Pero qué lindo, oye Me gusta muchísimo Ok A ver, a ver, a ver Está bajo tierra esto Esto está en medio de una Bifurcación ¿Qué más tenemos por acá? Ok Mira, me gusta bastante Es que la simbología No estoy segura De donde sea Porque al final son figuras geométricas Pero se ve muy cool, la verdad Quiero poner un poco Me di mi tetera Yo también Sí Cachina Oye, sí Cachina es geo Make sense Esto Será alguna parte De ahí Lo que no sé es ¿Dónde es esto? Oye ¿Qué es esto? Serán las minas Yo creo que son las minas Pues las minas existen Sabemos que hay minas en Atlanta Entonces supondré que son las minas ¿Pero qué es esto? Esto Yo quiero saber ¿Dónde es esto? Aparte El piso El piso es brillosito No es Mate Porque el piso es brillosito El árbol de la vida No sé Pero está morado Está corrompido Corrosivo Corrumpiéndose Ahí resucitan a alguien Fijo No lo sé Pero Pero el morado Siempre ha sido símbolo De corrosión En este juego Este me parece muy bonito También Supongo que Mualani Tendrá algo que ver Con esta parte Y Pues no sé Aquí Estos Estas casitas Supongo que Si tienen más que ver Con alguna cuestión De África Los Yoruba No Esto es justo al lado De la última zona De Sumerú Estos son los arbolitos Que están en la última zona De Sumerú Entonces Esta zona Supongo que está justo al lado De la última parte De Sumerú Parece más hielo También es cierto Parece más hielo Pero sí Esto de aquí Está al ladito de Sumerú Del desierto Te lo puedo asegurar Te lo firmo Que está al ladito de Sumerú Y bueno Y a esta parte Oye Pero por qué es esto Fuera de bromas La tribu de Zitlali Oye sí A lo mejor La tribu de Zitlali ¿Qué es esto? Ya no ¿Por qué de la nada Pasamos a Ángeles? No entiendo nada Tiene alas como Columbina No me hagas esto ¿Cómo que como Columbina? Una wal Es una wal Cano Una representación No No Azteca no es Qué bonito Guérame No sé si esto Sea un error Puede ser perfectamente Un error This bitch Is Hydro Es azul No rojo Puede ser Que no quieran Anemo No es Hydro Es azul Puede ser Que se les haya ido Que no Pero Lo dudo bastante Conociendo a Genshin Anemo No es Hydro Es azul Eso Eso es azul Es azul Es azul Miren su aretito Es azul 100% Oye que me han dicho Daltónica Pero esto es azul Esto es azul Las montañas del fondo Tienen cubos ¿Qué montañas del fondo Te refieres? Pero esto es Fontaine ¿No? Tipo te refieres a estas Esto es el instituto De Fontaine ¿No? Esto tiene cara De ser el instituto De Fontaine Pero entonces Esto Esto es Lo de Sumeru No 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 se parece Esto no es lo de Sumeru Entonces Qué rollo A ver Sí Esto es Sumeru Esto es Sumeru Esto de aquí Atrás es Sumeru Esto es la última zona De Sumeru No me dio un fuego Que sí Parece un volcán No esto es Sumeru Esto de aquí Es Sumeru Esto no sé Que sea Ok Lo de aquí Al lado No sé Pero lo del lado Es Sumeru Ah pues Está bien No es Fontaine Está bien No es Fontaine Miku Acaba De No Quita el torero Que esto se va Ok Perdón Gente de YouTube Espero que no me salte El copyright Jiji Jaja Ahora Ahora no sean No No sean Los estoy viendo No hagan lo que sé Que van a hacer Gracias El niño que tiene un pañuelo Como nuestra mascotita Puede ser Que sea nuestra mascotita Oye pero Aether Qué mal cuidas De tus mascotas Hermano O sea La dejaste irse Así Espérate Tengo medio pixel De NPC En un segundo NPC En Atlan NPC En Atlan Vi NPC En Atlan NPC En Atlan Bueno aquí también Pero no se ven casi NPC En Atlan Qué bonito Qué bonito Qué bonito Todo Oigan De verdad Qué bonito Se los juro Pero sí Esto es una cueva Supongo Porque no hay gente Lo que no sé Es Necesito saber Dónde está esta zona Necesito saber Dónde está esta zona Y bien dicen Esto parece más hielo Que agua Entonces Iron No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¡Ay! ¡Son capibaras! ¡No! Ya nos habían revelado Las capibaras No me acuerdo ¡Son capibaras! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Carpenchos! ¡Qué bonitos! Oigan Me muero de ternura Son preciosísimos Ay no Que no suelte nada Formable No creo Han de ser como Los animales Que nada más Tienen carne Y ya está ¡Qué bonito! ¡Ven a que Gracias por ese boludo Gracias muchísimo Bienvenido En el stream Ok No hay mucha info Pero soy feliz Soy muy feliz Tengo pixel Tengo píxeles Muy sos todo También muy sos Muy sos